Se acabaron los 120 minutos, nos metimos atrás, formación murciélago, técnica y tácticamente lo hicimos muy bien, sobre todo el desgaste físico y táctico de los últimos, del tiempo de reposición, estuvo perfecto, Ilana, Daniela Caracas, Daniela Montoya, Liana Salazar, todas concentraditas para no dejar meter balones, arriba segura, Katerin Tapia, gracias a Dios, no tuvo nada y nos vamos a los penales. Comienza Codrando Colombia, va Cata de primero, vamos, Cata adelante. No, Pabllo, tenía que pegarle duro, duro. No, por una explicencia, hermano. Vamos, Katerin, vamos, vamos. Ótalo, 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 ótalo. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Katica, siempre cobras bien, esto lo cobraste una mierda. Vamos, Manuela, vamos adentro, rompale el arco. vamos dale dale sí señor gol eso es lo que esperaba hacer con cada ataque no se hizo seguro que cedro Navarro bútala 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 tapala 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 bútala tapala 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 bútala 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 un palo hermano 2-1 vamos a romper ese arco vamos Liana ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ay no! No ¡No! 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 ¡Bótalo! 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 3-1 Mayor de Nicaragalli Cuarto coro de Colombia ¡Vamos! ¡Madre Yorelin! ¡Madre Yorelin! 3-2 Cuarto tiro de España ¡Bótala! Tienen que botarla Sí, Messi también se tragan los canales Vamos, Aitana, bótala Asústate, Baitana ¡Bótala! 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 ¡Dos! ¡Bótala en la semifinal! ¡Bótala para seguir! ¡Vamoss! ¡Bótalo! ¡Ay no! ¡Bótalo! 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 ¡Qué pesa! Este torreo olímpico femenino de fútbol en el Estadio Lígido de Lígido. Bueno, los turistas podrán escarpar para encontrar un responsable de lo que pasó, a quien no, a quien está. Terminamente no tenemos que decirles que lo sentimos. Entonces, supremamente orgullosos.